Hola queridos amigos, quiero contarles que a esta hora tenemos 25 grados, la temperatura mínima en la madrugada fue 24, la máxima para esta tarde llegará hasta los 33, con un cielo principalmente cubierto, vientos que soplan del norte a una intensidad de 18 kilómetros por hora, y en la humedad latina y el ambiente del 80%. Si nos vamos hasta Montero al norte, aquí tenemos 24 grados a esta hora, la mínima fue 23, la máxima será de 34, intenso calor nos espera en este lunes. Observamos ahora por favor camine, cielo despejado, sol radiante, 23 grados la temperatura actual, la mínima fue 21, la máxima será de 37. Sanamos a toda la gente que nos ve desde tempranito en Valle Grande, mientras estamos desayunos y se preparan para comenzar con sus actividades, les contamos que la temperatura estamos de 15 grados, la mínima fue 14. Sanamos a toda la gente que nos espera en este lunes, la máxima es la máxima, 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 la máxima es la máxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!